Peligrosa Jaime, era linda. Hablando de peligrosa, Medina Ramírez, habilitada. ¡Sin tío! ¡Gol! De San Loré, de San Loré, de San Lorenzo, San Loré. Las Santitas, las Camboyanas, las caras sucias. Un error en la matriz de la salida de Boca. Medina para Cindy. Llovía Cindy de 9. Ahora, en el minuto final, hay penales. San Lorenzo le empata a Boca, 1-1. El error en la salida. San Lorenzo se reorganiza. Habilitaba a Mayorga, que sale corriendo cuando ve que Cindy Ramírez... Está habilitada la futbolista, que arrancó de marcadora central y que el entrenador mandó de 9 precisamente por esto, por su buena resolución, por su buen pie. Gracias al pase de Medina y al error en la salida de Boca, se encuentra con esta posibilidad. Empata San Lorenzo y qué linda se pone la cosa. Los 46 del segundo tiempo. La 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 Gracias por ver el video.